En el 2014 el recaudo de cesantidad fue de 5 billones 126 mil millones de pesos, representando un aumento del 15,3% con relación al 2013. Los fondos que administran estos dineros lo invierten en diferentes mercados de capitales. Un portafolio de activos financieros, que puede ser bonos, CDTs, en general instrumentos que tengan bajo riesgo y que sean transables. Las inversiones que hacen los fondos privados generan distintas rentabilidades. Por el arbitraje, o sea, por la compra y venta de esos instrumentos que están dentro del portafolio. Y obviamente tiene todo el efecto de las valorizaciones que ocurran en el mercado. En el caso del FNA, el rendimiento de las cesantías es causado de otra manera. Tenemos que entregar en rendimiento el costo del dinero en el tiempo, el IPC, la inflación y lo hacemos mes a mes. Por otro lado, usted tiene la oportunidad de tener sus cesantías en cualquiera de los dos portafolios. En ese portafolio de corto plazo la rentabilidad es relativamente menor, es similar a la de una cuenta de ahorro, si se puede llamar de alguna manera. Y está también el fondo de mediano y largo plazo, que teóricamente tiene una rentabilidad superior, pero no puede disponerle dinero antes de un año. Para este 2015 se tiene estipulado recaudar alrededor de los 6 millones de pesos, ya que la tasa de desempleo disminuyó en 2014. ¡Gracias por ver el video!